Se detuvo a un constructor de la Estela de Luz, para los que no tienen antecedentes, cuando Calderón hicieron un monumento que le llamaron Estela de Luz. Lo criticaron mucho, le llamaron la Suavicrema. Es que fue muy rechazado porque costó mucho, costó mil millones. Entonces, ya ven la gente, ¿no?, cómo es. Y ahora detuvieron al que participó en la construcción. Porque cuando el gobierno del presidente Peña, que si no me echan la culpa a mí, presentaron una denuncia contra la construcción de esto, mejor dicho, del costo, y no encontraban o estaba prófugo el señor, y ahora lo detuvieron. Pero fue la Fiscalía General de la República, que es autónoma. Yo me enteré igual que ustedes, por los periódicos. Pero sí, hoy en la mañana pregunté de cuándo era la denuncia, y fue desde la época del presidente Peña. Y desde entonces dictaron la orden de aprehensión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!